Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar de una novela que ya anteriormente hablé. Fue mi primer video, que si lo quieren ver porque me da mucha vergüenza también, está aquí en la i para que vean ese primer video. Y fue mi primer video, con ese inicié aquí en Booktube. Y esta vez voy a hacerles una retrorreseña de una novela que me marcó bastante cuando inició la pandemia que estamos viviendo ahora. Y se llama Apocalipsis de Stephen King. ¿De qué nos trata este libro y por qué quiero hacer una retrorreseña? Vamos a averiguarlo. Apocalipsis de Stephen King, un libro de aproximadamente 1,554 páginas entre esas. Y que además tiene un mensaje y una historia un tanto extraña y a la vez muy buena en su caso. ¿De qué trata Apocalipsis de Stephen King? Trata de muchos supervivientes. Trata de Franny Goldsmith, de Stu Redman, de Larry Underwood y de Nick Andrews. Todos estos personajes van a estar viviendo todas las vivencias que ocurren antes y después de una pandemia que dejó asolado al mundo. El 99.9% de la población murió a manos del Capitán Trotamundos. ¿Y qué es el Capitán Trotamundos? Un virus muy, muy, muy parecido a la gripe, pero que fue modificado para que en una mute y mute y mute y de esa manera no hay cura. El virus va a estar mutando constantemente y va a ser muy difícil a los científicos conseguir una vacuna. Y eso es lo que provoca que todo nuestro mundo desaparezca, que ya no haya nada. Que todo esté desolado, que hayan muertos en las calles, que esté todo podrido. Y pues en esta extraña historia nuestros personajes van a estar contando cómo fue que empezaron su travesía desde su ciudad o su pueblo hasta encontrarse todos. ¿Pero por qué se encuentran? ¿Por qué de alguna manera se relacionan todos? Porque sueñan, después de que pasa todo eso del virus, pasamos a una historia un poco más extraña. Porque en sus sueños ven a una mujer negra llamada la Madre Abigail que les dice que vayan a verla en Hemingford Home y que después vayan a Boulder y que ahí va a ser su lugar, su digamos tierra santa, su lugar seguro, donde pueden volver a iniciar una nueva sociedad. Y poco a poco la Madre Abigail los va a reunir a muchos más supervivientes, personas con las que sueñan igual con ella y las que les dice lo mismo, vayan a Boulder, Boulder Colorado. Pero hay una gran diferencia. Dirán ustedes, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la Madre Abigail los está reuniendo? Porque quiere que ellos peleen y le ayuden a, digamos, a ganar una batalla entre Randall Flagg, este hombre de negro que obviamente es muy importante para el universo de Stephen King y es primordial que sepas quién es. En este libro sabes perfectamente por qué es un gran villano aquí. Este hombre es el perfecto villano en esta novela y que además es un hombre completamente hostil, desalmado y que te va a hacer temblar de terror porque te da miedo a las pechorías que puede llegar a ser. Este hombre empieza también a reclutar a su propio ejército, a sus propias personas. Les dice sueña, hace que sus sueños esté él. Y que dice vengan a Las Vegas y Las Vegas ya saben qué es, la ciudad del pecado. Y van a estar reuniéndose todos y va a llegar el momento en el que ellos se van a tener que confrontar. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos separará en Apocalipsis de Stephen King. Ya saben, un libro completamente, pero miren, larguísimo, larguísimo. Se van a divertir mucho. Tal vez la mayoría de los fans está entre me gusta la primera parte, que es el virus, y los otros están de me gusta la segunda parte, que es de la madre Abigail. Yo estoy entre me gusta más la primera parte. La segunda parte es un poco más tediosa y un poco más complicada de entender, ya que tiene muchas cosas que el universo de Stephen King habla. Y el primer, digamos, la primera parte habla del virus y cómo va consumiendo poco a poco a la humanidad. Cómo se va destruyendo los hospitales, los militares, las potencias. México, hablan de México, hablan de cómo el mismo México se destruyó. Hablan de cómo el capitán de Hortamundo desdebastó todo. Todo esa gripe, todas las enfermedades que empezaron a salir a las personas fueron fatales y hicieron que todos murieran. De verdad, es una historia muy potente y que te mete en la cabeza ese miedo a las enfermedades. Miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, al virus. Y como ahorita estamos en un momento donde una pandemia está ocurriendo, encuentras muchas similitudes de lo que pasó aquí. Te das cuenta que no estamos muy lejos de esta realidad y que además esta novela cuenta como ciencia ficción. Te habla de un virus, te habla de cómo empieza a diezmar a la población, te habla de cómo funciona, qué es lo que contiene, qué se hizo para que este virus fuera imposible de conseguir una vacuna. Y también, pues tiene personajes muy carismáticos y muy, muy reales. Los puedes casi sentir, puedes sentir que están en frente tuyo y que están hablando. Estos personajes están bien escritos y muy bien detallados. Obviamente algunos no te van a gustar y otros sí. Mi favorito en lo personal es Nick Andrews, que es uno de los mejores personajes que he leído de Stephen King. Un hombre sordomudo que siempre va a estar hablando y hablando a su manera. Pero cuando tú le llegas a tener ese cariño tan grande, Stephen King le va a dar una vuelta de tuerca a toda la historia. Que tú mismo vas a llorar al final. Porque es precioso esta historia de los personajes. Pero, puntos malos que le puedo dar a esta novela, el final es uno de los más, más horrendos que leíde de Stephen King. No le dio un buen final a la historia. Y por esa ocasión yo le doy un 9.5 de calificación. Y unas, ¿qué? 4.5 estrellas en Goodreads. Porque, pues la cagó con el final. Iba bien con la historia, pero al final la cagó bastante. Y, pues, si sabes mucho de La Torre Oscura y quieres saber más de esto, aquí va a estar. Aquí está Laza el caballo, como dice mi amiguiti Mayi, Mali. Para que leer, porque si lo quieren ir a ver, pues les pongo el canal abajo aquí yo también. Porque él sabe mucho de Stephen King, yo no. Yo estoy bien, papas, con eso. Pero en lo personal es una gran novela, chécansela. Sé que es complicada de leer, porque son muchas páginas, es una biblia casi. Pero no se van a arrepentir. No se van a arrepentir, la verdad. O sea, vale la pena todo el inicio y el desarrollo. Y luego al final, bueno, al final dices, bueno, mínimo acabó así. Pero, pues, ¿qué se le hace? Lo demás estuvo bien. No es una de las peores novelas, es una de las mejores novelas que ha escrito Stephen King. Y ya, pues, aquí la dejamos. Mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y espérense porque en el próximo video vamos a hablar de la adaptación a serie de Apocalipsis. ¿Y cuál estoy hablando? La del 2020 hecha por Josh Boone. ¿Acaso fue una buena adaptación o me quedo con la de los 90? Vamos a agregarlo en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!